muertos muertos muertas para muy bueno quieto citó por aquí el canal y si chico estamos en fortnite pero no 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 estamos en el barrio vamos a ver una partidita hoy del 6 de word rapidito así que tengo un montón sote pero un montón sote de cofres por este piñata por abrir así que voy a abrir todos los que tengo tengo como 5 creo que son los sniper así que vamos a ver que eso está bien por lo menos bien otra vez en serio ninja ninja quiero ninja quiero ninja ya perfecto bien bien tenemos un montón pero un montón de cosas así que vamos a abrir eso y mientras les voy a hablar un poquito porque jugué esto y es porque simplemente quería probar un poquito no juego mucho este modo pero si es que es verdad que da muchos tipos así que pues me estoy obligando un poquito a venga eso es lo que quiero así se me estoy obligando a mí mismo jugar un poquito más legendario un ninja legendario una hacha legendaria hacha legendaria definitivamente que me de una chita legendaria u otra cosita más el armageddon o el storm chaser me gusta más de esta sinceramente no sé mucho del juego así que la tiro así ya está a ver soldado legendario o constructo legendario soldado que me gustan mucho los soldados a ver que me toca especial forces o shock trooper renegade vamos a usar el shock trooper vamos allá otro más legendario otro más legendario sí señor esto es un cofre bueno vamos a coger un sniper legendario ahora bueno otro cosita más legendaria sí señor esquemático de una trampa de piso me gusta más las de piso sinceramente así que muchísimo creo que no es lo que no sé si me gusta que iniña es un superviviente legendario o lobana es supuesto que es un juego como que Pistola o Sniper, voy a usar un Sniper, por si las dudas, la pistola no la uso A ver que me toca el Triple Tap o el Copper Scope Dragonfly, voy a ir con el Triple Tap A ver que tal Y ya tenemos Menudo Cofre Menudo Cofre Wow, que porquería Ahí estamos, eso es Ahí estamos, otra doradita más, si señor Dos cofrecitos dorados en una partida, está bueno eso Buena, 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 buena Llevamos 3 minutos aquí abriendo cositas Eh, dos legendarios, no está mal Tenemos unos cuantos legendarios, mira todo lo que hemos conseguido de legendarios O sea, vamos a dejar esto para aquí Mira esto, mira eso, loco, mira, va a sacar una fotito para tenerla ahí Eh, para siempre Y vamos para afuera Abrimos lo que teníamos pendiente, venimos aquí a la armería, schematic, tenemos la trampa Tenemos el Triple Tap Que parece que hace bastante daño Eh, y vamos lo que vamos a hacer que vamos a jugar una partidita Eh, de las misiones que tengo pendiente en los Dailies Eh, tengo por aquí Eh, a ver, a ver, yo canso Descubrir las localidades, la suburbia, location, parks y restaurantes Ok Eliminación de Husk a Mele, que es el que vamos a hacer ahora Y destruye dos transformadores eléctricos Así que vamos a intentar hacer Eh, este por aquí A ver Vamos a venir aquí a los suburbios Vamos a hacer esta que es bastante recomendada La voy a hacer porque es sencilla Así que no, no me quiero romper mucho la cabeza Hola Aquí Vamos a hacer esta Y vamos a entrar rapidito, sencillito No tenemos que hacer mucho Vamos a entrar al lobby y vamos a jugar A ver que está pasando Tengo algunos amigos invitándome a jugar Así que No pasa nada Ya será próximo partida Tengo el striker este legendario Así que vamos para allá No juego mucho esto Pero lo quiero traer porque Quiero mostrarle Luego el lazo que es ese Ah, este juego lo voy a traer al canal también Estoy viendo ahora mismo Me acaban de enviar una clave Es gratis Así que tampoco es que sea muy Difícil es el Wendt El de la de juego de cartas Este tan famoso de The Witcher Como todos saben Soy muy fanático del juego de The Witcher Así que Eh Pues saben que No los vamos a No los vamos Los vamos a traer el canal tan pronto salga Se supone que sale el día de hoy O el día de mañana Así que lo vamos a tener al canal Vamos a ver que tal Y si sale todo bien Pues vamos allá Ok, perfecto Estas son algunas de las armas Que tengo pendientes Tengo que matar Tengo que encontrar trampas Tengo que hacer muchas cosas Así que este es el mapa Vamos a explorar un poquito Esta espada que tengo Son espadas o armas Que me dieron Mis amigos de otro nivel Amigos que tengo que juegan mucho Esto así que Pues están muy viciados al juego Así que Pues hablé con ellos Y jugué unas partitas con ellos Y me han dado unas armas Increíbles Así que muchas gracias a ellos Mira De uno, de uno Perfecto Vámonos Tengo que matar Tengo que llegar a matar Eh Unos cuantos Me faltan bastante A ver Hay algo por aquí ¿Qué se me queda por acá? Hay que explorar todo esto ¿Dónde está la...? Hay algo por aquí aparentemente No sé qué será Que extraño, ¿no? No sé Ni idea Bueno Hay algo por aquí Que tengo que buscar Pero por el momento No lo encuentro Así que vamos a explorar Un poquito más Por aquí En busca de los zombies Hay un blue glove aquí Así que vamos para allá arriba Vamos a ver ¿Por qué no subes aquí Y aquí Y cogemos el blue glove? Perfecto Tengo que hacer un speedrun Pero eso no me interesa Para nada Lo que quiero hacer Tiempo Locado Llegate el atlas En el target Cuando estás listo Ok Encontramos cosillas Pero nada que me interese Por el momento Tengo que hacer cositas aquí Pero por el momento Vamos a explorar el mapa Un poquito mejor ¿Qué me da esto? Componentes, batería No está mal Tengo que hacer algo aquí Aparentemente Pero vamos a seguir Explorando el mapa Porque quiero Matar a Melee Muchos zombies Ya les digo Este video va a ser Un poquito largo Así que Me disculpo Si se me va un poquito De las manos Y el video queda muy largo Pues intentaré Editarlo lo mejor posible Cofrecillo Muy bien Aquí puede que haya algo Me quité 200 de vida Pero no pasa nada ¿Qué es esto? Algo por aquí Que pueda coger A ver No, por el momento No, por el momento Hay cositas de trampas Y eso Pero por el momento Todo tranquilo Así que Vámonos Hay algo para acá Supuestamente Así que vamos a explorar Un poquitín Mira Más zombies Tengo que llegar A 300 zombies Que parece mucho Pero en realidad En realidad No son muchos Así que Podemos hacerlo fácilmente Bien 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 Perfecto Ya está Eso limpio Recoleta Perfecto Venimos aquí arriba Aparentemente Aquí hay algo ¿Qué es esto? Ah La atlas No Esta es parte de la misión Y no quiero hacer la misión Así que Vamos a explorar un poquito más Todo En busca de completar Las cositas que tengo que hacer Vamos a ir limpiando Un poquitín Todo Un friendlies Quieto Muertos 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 Esta paz es muy buena Quietosito Por aquí A ver ¿Qué pasa? ¿Qué le pica a estos zombies? Venga 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 Vamos para allá Esto Más zombies por aquí Algunos que se quieran ofrecer A morir Aún me quedan Muchísimos zombies Pero bueno Vamos a jugar un ratito Tampoco es que vayamos a hacer Un superviviente aquí ¿En serio? ¿Dónde está? Estás abajo ¿No? Estás abajo Romper por aquí Entramos por acá ¿Dónde estás, compa? ¿Dónde estás, compa? ¿Hola? Estás aquí Claro que sí No hay problema Te vas a ir del mapa ¿No? Ahora ten cuidado Por ahí Cuando te vayas Se fue muy bien Vámonos Seguir explorando Toda la zona Porque No sé Parece aburrido Pero Al menos a mí Se me hace un poco aburrido Pero después Pues Me obligo a mí mismo A jugar por lo mismo Por los vivos Porque son vivos gratis No tienes que hacer nada Simplemente Juegas y te van a hacer Una misión alguna tonta Mata a algo Consigue esto Rompe lo otro Tengo unas cuantas Misiones bastante tontas Así que Quieto ¿Estás serio? 50% ¡Epa! ¡Epa! Ahí está Muerto Me vas a dar mi regalito Y me vas a dar El más Fluglub Perfecto Recomendado Eh... Place... Tengo que hacer varias cositas Pero todavía Quiero explorar un poquito más El mapa Quiero ver qué tal ¿Qué es esto? Ok Perfecto Mira aquí tenemos Tenemos gente por aquí Bien Capturamos esto Este fuego Lo bueno es que Te puedes ir tranquilo Por ahí Vas a explorar un poquito La zona Explorar un poquito Todo lo que es La zona El mapa Y poco a poco Vas ganando cositas Y aunque parezca que no Te puedes sacar Muchas, muchas cosas Así que Vamos a ver Si puedo continuar Explorando toda la zona Voy a llegar Hasta los 20 minutos Del video Y ya después de eso Lo dejamos Muerto Muerto Aquí abajo Queda alguien Parece No quedaba alguien Por aquí Hola No sé Chicos No sé si les gusta A ustedes mucho El Save the World A mí No me gusta mucho Pero lo entiendo Y sé más o menos Cómo Sé cómo jugarlo Bastante O por lo menos Lo básico Esto necesita reparación Ok Tenemos bus de construcción Que tampoco Me hace falta Pero como tengo Blue Blue De más Pues tampoco Tampoco haya ningún problema Vamos para allá Vamos a explorar Lo que nos queda de mapa Que no es mucho Vamos a explorar El mapa completo Y luego vemos Si tenemos alguna misión Por ahí Algún superviviente O algo de eso Y le damos No tenemos apuro Queremos explorarlo todo O por lo menos La gran mayoría De las cosas A ver Bien Bien Hay que coger materiales Es importante Ahí estamos Ueh Una espada What? No está mal Una espada En la cocina Asumo que con eso Picaban la carne Muerto Una cueva O dime que sí Materiales Minerales Bien importante Minerales Son importantes Pero bueno Tampoco Quiero Quedarme aquí Haciendo todo esto Ok Aquí estación médica Si no me equivoco Esta es estación médica Puede ser Médica Sí Voy a tener Para subirme La vidita Para subirle la vida A mis compas Pero no tengo compas Así que bueno No pasa nada tampoco Vamos a explorar el mapa Un poquito Lo que me falta No es mucho Gracias a Dios Claro que sí Puedo buscar las tumbas Porque Así es que somos Excavando tumbas De personas muertas Claro que sí No hay problema Perfecto Y vamos a buscar Aquí en el mausoleo No hay nada Así que Vámonos Vamos a buscar El resto de tumbas Que nos queda Ahí nos dieron Mecánica al pal Perfecto Terminamos de buscar Lo que estamos haciendo Eso es lo que quiero Vamos para allá Venga Vamos a la pelea Venga chiquillos Muerto 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 Venga zombie sitio ¿Qué haces por ahí? ¿Me quedan? Todavía 51 zombies Por matar Así que No sé si los puedo Hacer todos aquí Sinceramente No sé si aparecen Aquí los zombies Suficiente Pero bueno Este reto Sé que es un nuevo Así que No lo tengo Sé que es destruir Tres camiones de bomberos Pero bueno Ya que estamos aquí Lo hacemos de una vez Tengo vida Activada A ver Por aquí Perfecto A ver el mapa Uh Tengo algo por aquí Tengo algo aquí No sé lo que es Será arriba Hay algo aquí De que literalmente Aquí Y no sé lo que es A ver si es algo aquí Que no estoy viendo Será que no estoy viendo Algo No sé Sinceramente No tengo idea Hay algo aquí Ok Hay algo literalmente Aquí Y no sé lo que es No sé No lo veo Y escucho algo Pero Tampoco sé Muy bien Si es aquí arriba O aquí abajo No tengo idea Pero bueno Vamos a continuar Con el reto este Por aquí Que está La misión Creo yo Ok Si Claro que si Venga compa Claro que si Te ayudo Claro que si Eso es lo que quiero Venga Venga Eso es lo que quiero Si señor Eso es lo que necesito Necesito nada más Una buena arma de melee No gastamos munición Eh 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 ¿Qué hace aquí señor? Por favor Bájese de aquí Eso es lo que quiero Si señor Me paga Por lo menos Si puedo llegar Que no tenga nada Por otro lado ¿Ya? ¿Ya no? No, no, no Todavía Perfecto Yo creo que ya ¿No? Ah no Todavía Ok No hay problema Mejor Nos quedan 26 Ya no Ya se cansaron Ya se murieron todos Perfecto Perfecto Me quedan Me quedan Rescatar Dos sobrevivientes También Así que adiós Es para ti chica ¿Y eso qué es? Hay algo aquí Una tumba O algo interesante Perfecto Conseguimos algunas cosillas Mira Aquí hay más zombies Muerto Vamos a ver si vienen Para donde mí Echa para acá Me quedan Me quedan Unos poquillos Así que estamos De lo más bien Y nada Lo que me quedaría Sería terminar la misión Pero nada Simplemente quiero saber Chicos Si les gustaría ver Partidas Editadas De esto Uh Un fragmento De una llama Eso está bueno Vamos a colocar Aquí Vamos a limpiar Esto Y sería la parte Final del video Así que Si les gustaría Que hiciera Un poquito Jugando esto Pues Claro que sí Podemos intentarlo Y les puedo también Dar un paseo Por mi base Y todo eso Así que No tengo ningún problema Con eso Vamos a acabar Con este reto De una vez A ver si A ver si ya con esto A ver si con esto Ya acabamos Los retos Que me faltan Puede ser que sí Yo creo No Me quedan Trece Bueno Eso lo vamos a acabar Ahora Así que nada Chicos Es más Vamos a hacer algo Si esto llega A quince likes Vamos a poner quince likes Subo una segunda parte Del video Si no Pues lo acabamos aquí Y no vuelvo a traer El save the world Que les parece Así que Quince likes Segunda parte Y vamos allá Chicos Adios Adios